Sonido de MP5, ventana abierta de piano O Melusi o Doc, ya verás Cuidado Blanca Ya, 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 estoy yo corriéndote Voy a subir Uchi También te digo, lo de los chetos Otra prueba que tenemos es la cantidad de puntos que nos quitan todo el rato O nos dan Más nos quitan que nos dan Por temporada, entonces Si no hubiera tantos chetos, ¿por qué De media te levantan 600 puntos por temporada? Ahora no me atrevo a rapelear yo aquí Puedes abrir fácil Ni nada Vale, voy Hay unos cigarros Otro en balcón nuevo Balcón nuevo, vale No arte, ¿no? No, en balcón nuevo Cada uno le llama ya de una forma Ahora está en basura Basura, plato Tengo miedo, piano ¿Abriste ya, piano? Si, está abierto Yo tengo... ¿Durante el piano? ¿Se echa para atrás? Me comí C4, a tomar por culo Está en el sillón No hay más de la... Vale, Posidrix Capcan está escondido detrás de la barra del cigarro Posidrix Posidrix, pero no tiene que agres, eh Si, si tiene uno, creo que yo Puedo haber seguido Porque no es esto Sí, el menor No está, no está No está, no está Tienen Capcan, eh Te ayudo y salto al... Para darle al de... Al de... Al de... Tan perre O sea, está en mi posi No sé que me estás diciendo Ah, no Posidrix, tocadísimo El piqueo Un nuevo drone Uff, lo tengo muy lejos Creo que... Creo que tenemos uno abajo, eh Uff, vaya lag ¿Y ese lag? Vale, vale, no he sido la única, ¿no? No, no, no Me también me dio El del lag ¿Cuándo? Yo también he sido el rato de vida ¿Tenéis drones? Si, estoy droneando Dejadme un segundo, por favor Abre basura, niño Voy Abre basura Y abro frigo, ¿no? En baño no tira a nadie En frigo hay uno Sí, abre frigo Vale, abro frigo, chico Un night Abajo de Capcan en el... En el mostrador En la bomba, en la bomba Acaba de cruzar uno Muerto el llave En la bomba Va, va, va a matar otro Baño, 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 chicos Baño 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 En frigo también otro Baño y bomba, sí Baño Baleados neutralizados No vayas con... Con drift para allá No, que Sara vaya mejor A la ventana del restaurante Y voy yo contigo Por si tengo que usar la granada ¿No? Mejor A ver si salgo por ahí Posiblemente la tengas que usar Sí, ya te lo digo Aquí está electrificado Vale, estoy cogiendo blanca arriba con el drone Blanca arriba no hay nadie Hay alguien puerta, Kerman Voy a mirarte Biff por rápida Saludos por Reto, hombre Biff tampoco hay nadie Restaurante no hay ni Hay nadie Aquí hay una Banshee en medio Wichy, sube el don Dejamos a uno Sara, me... Hombre, si quieres, es main ¿Es main o ventana? Eh... Recepción también está limpio Y armario también está limpio, chicos Vale, pues voy a pillar Eh... Me ha roto el drone en roja Si que está jugando en roja o en mini Ahí Creo que ahí está metido uno en zapateros, eh No hay nadie está aquí arriba Es para tirarme C4 o algo, Trif, creo No, es que está limpio el zapatero Vamos a tener Está limpio el zapatero Está limpio el zapatero Tienes que no me gusta Vale El C4 es perfecto No hay nadie en roja, eh ¿No podemos abrir? No 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 llevo cargas ¿Alguien me ayuda aquí arriba? Eh... Mini está limpio, eh Yo tengo el drone Kerman Arriba Arte muerto Buena Pues puede haber otro entonces Vale, tengo uno En... Cógeme el drone de blanca de arriba ¿Me ha tenido esto? ¿Tienes alguien dentro? De bakery ¿Que me cojas el drone de arriba? Sí, tengo uno jugando agresivo en la puerta Sí Detrás de mi escudo ¿Qué hace? Muerto el Jägger Vale, chico Me piqueamos los dos Uno estaba en prep Otro estaba por café, ¿vale? Y si queda no lo sé Carga de devolución lista Carga de devolución lista Carga de devolución lista Carga de devolución lista Están... Están detectando, eh ¿Está cuatro? O sea que... La rompía esto Aquí es la buena, ¿no? ¿Dime? El drone Vale, ya hay una doble, sí Vale, ya hay una doble, sí Eh, está en la barra, está en la barra Se ha metido la barra, eh Chico ¿La barra? ¿La barra o en la puerta? Es que no lo he visto bien Le he visto la cabecita aquí No estoy segura, eh ¿De dónde estamos hablando? Es que no me estoy enterando Es el restaurante Es el restaurante Ah, vale El smoke agresivo aquí En prep Eh, sí, wuchi Vale, un segundo Queda el smoke ¿Cuál? Estoy abriéndole Voy a pillar el Seda, ¿vale? Se fue pa... Me está piqueando a mí No Espera, espera un momentito, ¿vale? Está a 20 de vida, 15 menos Se va para Mini Bakery, eh Está en Mini Bakery 15 segundos Voy a ir contigo, un segundo En parte derecha En parte derecha Mini Bakery Tu derecha, wuchi 20 segundos, eh Creo que sí Buenísima ¡Uh! Buenísima 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 Buen call Buen call Buen call Buen Pero si no... ¿Cómo? Si yo no vi nada ahí Nada, wuchi reportao Wuchi Me suelen... Me abren aquí... Me... 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 Me dejan media pared sin reforzar Deberíamos de ir a... 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 Me entra en el restaurante, ¿no? Me quedo su vez Estoy llegando, me pesa el culo Pero salto por... Por otro lado, la próxima vez Ya, tío Llega, antes Hay uno En la barra, en la barra La puerta, en la barra No, pero... Sí... Pero no tengo matrón, eh Me ha roto el mojito acá Vale, droneo yo Estaba por VIP, eh El tío Ay, yo no puede ser que está en Harry Potter El VIP, ¿tienes a uno? O el mojito en barra, no lo sé Me rompió el dron Creo que fue pa' barra Te droneo, espera que yo sí lo tengo No está en barra, eh Vale, pues habrá ido pa' atrás A ver, espérate La melis está jugando... Está jugando agresiva en la puerta doble, ¿vale? No sé si puede estar en Zapateros Voy a dronear Zapateros, ¿vale? No estoy... Tengo Baker ya, eh ¿Zapatero? Sí, 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 sí El bandit, eh No sé si... Corta el bandit Buena... Buena info Me ha quitado... Me ha quitado dron Cuidado Blanca Tengo dron, vale, no de nada Sí, voy que no he cortado No tengo dron, necesito para la... Yo sí Lo muevo Dejar uno arriba cerrando Pues si podéis, por favor Tú estás en Bakery, ¿no? Yo estoy en Bakery, sí Yo no tengo drones En café no hay nadie, no hay nadie Os digo Me han roto el drone, no sé quién coño fue No sé dónde La ventana, a lo mejor Voy a meter granada a la ventana y entro Estamos chicos por detrás, ¿tenéis control de café? Esto no es doble Dale, planta, Atenea Estoy mirando Blanca Detrás creo, Blanca, viene Blanca Tranqui, tranqui, lo tengo ¿Está conmigo en prep? ¿Está conmigo en prep? ¿Está de vida? Está en línea y funcionando Puede a Atenea Esmo con escopeta Ostia, está aquí Drift, perdona Tengo mini, ¿eh? Vale O sea, te estoy mirando al culo Está, está en horno Perdona, Drift, no sale el fabado No ha pasa nada No era Es que de plantarse del móvil mirándome Ya, ya, no ha pasa nada, mi niño, tranquila Muy bien, muy bien sacado ahí al bandit, eh, Gucci Y la info y todo Joder, verdad ¿Qué le dijiste? Joder, es que no tengo el chat, tío Me estoy perdiendo en la parte Está llorando por el KD y también lo tienen arriba ¿Cuánto tiene él? A ver, Sara A ver si va a ser verdad que tiene un KD de mierda por ser un SIDA Joder Yo ahí te estaba a abrir Joder Y tú haciendo el baile San Vito delante de mi escopeta Casi te vengo en un viaje Es que no podía pasar de viaje Joder 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 Es que no, no tengo mods No hay mods ahora mismo aquí en el canal Entonces, pues Ahí va ¿Qué pasó? Eh, Jack Joder Joder, si no le he dado ni una bala Qué malos son Buenas, Karolu Vale, os tengo cámaras Es ridículo Eso es un hechizo de Harry Potter Ay, no te he puesto ningún... Oye, no hemos reforzado a Roger Hijo de puta Yo he reforzado a un huevo ¿Has dicho, hijos de puta? Ventana de coca, ventana de coca Coca de Windows No me suena, no me venga ¡Activando inhibidor! Pues estoy yendo súper tarde, eh Te vas al tejado Voy a tener que nombrar otro dron Otro dron Otro dron Otro dron Ya lo he dicho Necesito gente que suele estar Y que no le importe Y le apetezca hacer eso, claro Yo entiendo que los otros no puedan estar por X motivo, claro No me apetezca ¿Qué es eso ahora? Por eso no necesito más Estaba tensida porque aquí está abierto Vale, en esta esquina no me ven técnicamente Vale Me ha entrado uno piano, eh Pues échate para atrás si ves que no vas a poder aguantar, eh ¡No voy a recargo! Echate para atrás y yo te cubro Vale, ya está Me está trackeando un jackal Arte, cuidado Tranquila, tranquila, no piques No, no, me quedo aquí No, no, me quedo aquí Me estoy escondiendo Yo tampoco Estoy medio mirando a blancas, eh ¡Descargando! Me sigo sin tener nada en cámara Tengo a uno pegado, eh Wichi, tranquila, tranquila Wichi, tienes un dron aquí, Wichi En Wichi Está ahí para noviembre Está arriba, arriba del mueble En puro Han abierto Freezer, no, no Vale, te puse a uno pilares, Wichi Te puse a uno pilares Te va para la puerta de biblioteca Tengo ni un HH Dos por abajo Tres por abajo, chicos ¿En serio? ¿Puedo ganar Fiano? Pues sí, a lo mejor sí ¡Es que entré por el bar! ¡Pero coge los maestros! Muerto el del Chedak, ¿eh? Está el Chedak contra el otro Lo viste, tenías a la derecha dos Míralo en flores Lo has visto cuatro veces No, no lo he visto No, no lo he visto Míralo en flores Míralo en flores Ahí no Blancas Los tres puros, uno bar y dos puros Blancas Eh, y puros, puros Te está esperando, ¿eh? Tienes que intentar llevarte alguno Ya lo sé Queda un enemigo ¡No! ¡Qué pena! Defensores eliminados ¡Buenísimo! La podía haber matado yo a la Iana, ¿eh? No, es que con el paiteo de la Iana Cuando metí el paiteo de la Iana Dije, ya tengo que ir a por este Buenísima Nice strike Eh, estaba... No estaba con la cámara del maestro Porque estaba pusiando la witcher Estaba intentando dar la información de él Cuando nos pongas a ir a los luego Para que lo podamos ver Porque está... Sí, sí, sí Vale, van con Jackal y van limpiando desde abajo, ¿eh? Abre esto, Ate, porfa ¿De abajo? ¿Yo te abro? Ajax O sea, hay que rotar rápido El enemigo a la ventana de piano de la bomba La bomba, ¿eh? Me traquea Jackal Blaneando pronto, ¿eh? No sé si escucho gente de arriba o de abajo Justamente Vale, hay uno en Columna Columna ya, ¿eh? ¿Dónde? ¿Quién es? No lo sé, Jackal creo que era Vale ¿Rompió cámara? ¿Estás por ahí, por ese piso? Sí, exacto Por ahí más o menos Muerta Buenísima 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 La info también, ¿eh? ¿Quién era la A? Muerta la A, abajo Buena Te doy apoyo, Dreyf, ¿quieres? Dale, sí ¿Dónde? Ventana de piano Posishoy ¿Vale? Me vuelvo, me vuelvo, ¿vale? Tengo el pasillo de blancas, ¿eh? Vale, Kerman, me vuelvo No puedo bajar, ¿eh? No, no, que me vuelvo yo Ventana de coca, ¿eh? Cuidado, tío Vale, vale, tranquilo Eso se va a estar pa' molestar, no la sobe y ya está ¿Estás mirando tus blancas? Sí Hemos tomado del wannabe Vale, está tirando granadas Desplegando de magneto Si me la engancha bien, me mata, ¿eh? Magneto activo Sigue en la ventana Vale, vale Vale, una nueva O sea, nuevo heart Ventana de blanca ¿Qué estáis mirando? Yo estoy mirando puro La puerta Están droneándome baño, ¿eh? Se va pa'l tejado el pibe Vamos a protegernos De magneto listo Piano No encierrate si no, Sara No por baño, creo, ¿eh? No en los juegos ofensivos No puedo Está el de ventana Te voy a baño, te voy a baño ¿Qué ventana, no? El de ventana se fue hace una hora No, en frigo, en frigo Métete en frigo, Sarichu Y no le metes un gas y úsalo de humo Métete segundo Cigarro uno de izquierdo Y otro en el rojo de Sara No la va Cigar Nueva el que queda Nueva Flores, flores Estaba ahora en la bomba Mirando a esto No puede levantar Va pa' ti, Sara Detrás ¿Droga? Buenísima Buenísima Muy buena No me he enterado, tío De donde estaba atacando Yo pensaba que la había matado a Drizza Al último Estaba diciendo ya buenísima Sí, no he escuchado Pensad en el magneto como un amuleto Perímetro defendido Electrogarro Quedan 10 segundos Inimidor instalado ¿Ahí lo pueden romper? ¿El qué? Bueno, no, lo tiraron por abajo 5 segundos para la inserción ¿Has puesto el skydive? Vale ¿Vale? Vale ¿Le doy ya la halla? 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 Sí, 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 sí Le meto el muque ahí por cierto Voy a jugar en Harry Potter Sin parte Vale Miro cámaras Creo que la ventana doble ¿Tienes pintar ataque Bakery? ¿Restaurante? ¿Sí? Hay drone de Twitch en el pin Está electrocutado ¿Restaurante? ¿Restaurante? ¿Es posible? Me ha metido drone de Twitch aquí Boteado Inibidor iniciado Vale, va acá arriba ¿Arriba en qué parte? Eh, pues no lo sé He escuchado, supongo que será en la zona de trenes Buen call, Sara Me ha roto cámara Recargo el arma Tiene el roto, ¿eh? Tiri, creo que van a entrar a minería Roto un drone de Twitch ¡He cantado ya uno! ¡Hostia, vaya flip! Bueno Uy, unos mini ¿Vale? Ahora tengo uno de vida literal, ¿eh? Escóndete, escóndete Vete para atrás Ven, ven, ven Ven, ven Ven y te tiro de cuatro Espérate que me voy de aquí El enemigo ha encontrado una bomba Cuidado 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 que ahora el escudo ese lo pueden usar a su favor, ¿eh? Va, que injure No veo a nadie arriba, ¿eh? Inhibiendo señal, chico Viene otra por mí arriba Hago ruido, Atenea En nuevas escaleras En el pin Va para Pilares La Zofía Voy Voy detrás Tienes justo en el pin, ¿eh? Yo me quedo con Atenea, ¿vale? Voy por detrás Sí, no, si yo estoy aquí gastando tiempo Está muteado todo eso de aquí No pueden hacer nada Me mato Bueno, bueno, Sara Eh, el Ace está a 50 de arriba, ¿vale? Creo que hay otro, ¿eh? Minería, no lo sé Minería puede ser Chico, chico Uno en... En... Bakery, ¿vale? No, creo que se ha ido para arriba, ¿eh? No me hagáis mucho caso Creo que se está ido Ahí hay una minería Vale, te doy cámara, ¿eh? De L Sara, dejádmela a mí, que estoy con ella Ah, vale Que estoy en libertad No me lo había visto Tocaba minería No sé si se metió en tren Sí, chico Chimenea Chimenea Sale, pasillo Bueno, está buen call Ahí está la otra Buenísimo, niña Buenísimo Atacante eliminado Emisión completada ¡Uh! Vaya feliz que se llevó la Twitch Bueno, guichillal ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Coño! Sí, sí Ay, chichito Y en el juego Él solo sabe Otra gente que es Platino 2 Y tú dices No tiene un punto de comparación con la otra gente que era Platino 2 Pero bueno ¡Volvemos al Platinito 1! ¡De donde nunca debí bajar!